Estalló la controversia sobre si los fanáticos deberían colocar anuncios apoyando a Suga BTS en un momento en que el ídolo masculino acababa de estar involucrado en un escándalo por conducir en estado de ebriedad, algunos fanáticos de BTS colocaron carteles expresando su apoyo a Suga BTS en lugares alrededor del famoso centro comercial IPARK y la estación Yongsan. Según los medios coreanos, hay dos grandes carteles colocados en las paredes cerca de la salida 1 y la salida 2 de la estación Yongsan y en la plaza de la estación, para mostrar su apoyo a Suga después de su muerte involucrada en el reciente escándalo por conducir en estado de ebriedad. Sin embargo, esto ha causado un debate entre los internautas coreanos, y muchos se preguntan si es demasiado pronto para mostrar apoyo al ídolo masculino de manera tan... No solo eso, algunas personas señalaron que la imagen de Suga BTS en el anuncio era ofensiva ya que el ídolo masculino parecía estar borracho. Algunos espectadores señalaron, sospecho que esta es la acción del antifan del ídolo masculino porque publicar anuncios en este momento es muy delicado. Si son fanáticos nacionales, deben saber que hacerlo solo lo expondrá a más críticas. ¿Nadie los detendrá? Otras reseñas de la audiencia. Algunos otros también sospechan que esta serie de anuncios pueden haber sido editados porque, de ser cierto, se trata de una medida imprudente por parte de la comunidad de fans de Suga BTS. Defender a un ídolo que conduce ebrio es como apoyar a un criminal. Realmente no piensan con claridad, comentó. Anteriormente, el 10 de septiembre, la oficina del fiscal del Distrito Occidental de Seúl, División Penal 2, encabezada por el fiscal jefe Choo Hie-yoon, anunció que Suga de BTS había sido acusado. Suga enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad según la ley de tráfico vial de Corea. Según el resumen de la acusación, el tribunal impondrá multas o sanciones basándose en los documentos en lugar de celebrar un juicio formal. El monto exacto de la multa a Suga fue descubierto por la policía el 6 de agosto, cerca de su residencia en Hanam Dong, distrito de Yongsan, Seúl, después de caerse al conducir un scooter eléctrico en estado de ebriedad. Fue detenido por violar la ley de circulación por carretera. En ese momento, el nivel de alcohol en sangre de Suga se midió en 0,227%, superando significativamente el umbral de revocación de licencia del 0,08%. Según la ley de tráfico vial de Corea, una concentración de alcohol en sangre del 0,2% o más puede dar lugar a una pena de prisión de 2 a 5 años o una multa de 10 a 20 millones de buones, alrededor de Suga. 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 Como explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, ¿como gritarle a los vientos Que me perteneces, que te necesito Cómo explicar la alegría Cuando tú estás a mi lado Yo sé que no hay en el mundo Un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte Doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos Tu cara bonita, tu amor, tus encantos